O para vos, Roberto, que estás en casa. Acá en... ¿Qué mañana con Cala? Cocinamos de verdad. Y de hecho, ahora viene una preparación muy rica, muy fácil de hacer, con secretitos que seguramente vos sabés que heredaste de tu mamá, de tu tía, de tu abuela. Yo estoy cortando bifecitos de un sopeda de roast beef. ¿Por qué? Porque es una carne muy buena para hacer un estofado. Todo, básicamente, parte del pastel de papas y carne, lo que conlleva la carne, es un estofado. Vos lo podés hacer con carne picada, que ya está picada ahí por la carnicería. Pero yo te recomiendo que lo cortes a cuchillo, que queda como mejor. Piensa que todo el mundo dice, ah, las empanadas cortadas a cuchillo. Claro, tiene la carne otra jugosidad. Cuando vos picas la... O molés, como en algunos lados dicen, molés la carne. O sea, el carnicero la pasa por la máquina y sale la carne molida. Queda como muy compacta. Y después no se comporta de la misma manera que la carne picada a cuchillo en la cocción. Así que vamos cortando así, como cubitos. Cuchillo bien afilado. Y tenemos una cacerola amplia, donde el señor Nahual Aristides Pomponio le va a ir poniendo un chorro de aceite. Le pido por favor, please. No, Calita. Usted sabe que yo me llamo Benedicto, ¿no? Benedicto. Claro. Claro, es verdad. Claro, en algún Benedicto. Pompon, Benedicto. Tranco el DNI. No, recién estaba escuchando al hijo de... Claro, tenía a Mancio y a Benedicto. Pero a vos no te van a ir a llevar a... No, yo quería probar eso. ¿Por qué no? Y no, porque ya, veo, queda un poquito lejos. Cacerola amplia, cómoda. Chorrito de aceite que estoy hablando. Bueno, bueno, puede ser una cucharada de aceite. Y ahí, en primera instancia, vamos a dorar la carne. Esto es como importante. Que el aceite esté calentito. Voy a probar con un cubito de carne para ver cómo... Ahí hay un crepitar muy suave, ¿lo ves? Ahí hay unos blobitos suavecitos. Esperá que caliente un poquito más. Porque le voy a tirar, ¿cuánto es acá de carne? Casi un kilo. Casi un kilo. Casi un kilo. De roast beef. Es una carne muy buena. Aguja o roast beef. Permítame que le saco este pedacito. Lo voy a transformar en pomponio. En... Voy a tirar todo y lo voy a hacer después. Discúlpenme que estoy así... Estoy bien desorientado, pero estoy... Manejate. ...midiendo los tiempos. Ahora que tiré la carne ahí... Sí. No, menos. La muevo, la muevo para que se separe bien y que se vaya dorando. Ahora la dejo quieta. Y ahora sí me voy al señor pomponio, que se va a dar vuelta, por favor. Haga de cuenta que el señor pomponio es un ovillo. Sí. Un ovillo. Entonces, cuando usted vio que ve la media res, porque le pasan la sierra y dividen las dos medias reses. Sí. O canales. Entonces, en forma paralela hay una formación muscular inmediatamente atrás de los músculos del pescuezo, que es la aguja o roast beef. Después viene el bife ancho, el bife angosto y el lomo. Aguja o roast beef, que en el chancho es la bondiola. Después, el bife ancho. En el medio del bife ancho está el ojo de bife. Y después, más allá viene el bife angosto y el lomo. Muchas gracias, querido. Yo creo que el lomo... Se entendió de dónde sale, porque es importante saber de dónde sale. Bueno, y la aguja o roast beef es un corte que es fantástico para ser preciado, que ya vamos a hacer un día de estos. Un método de cocción que tierniza las carnes, las más duras las pone tiernas, tiernas, hasta que se pueden llegar a deshilachar. Y para estofados también. Entonces, primer paso que vas a anotar en tu librito de anotaciones de que mañana con cala, sección gastronomía. Sí. Vas a poner, primero, cacerola amplia con una o dos cucharadas de aceite de oliva de maíz de girasol, del que más bronca te dé. Lo pones a calentar. Ahí tirás toda la carne, cuando esté bien caliente. Tratá de no moverla para que se dore bien. Una vez que está doradita la carne, que ya viste que está toda suelta, que nada se ha pegado en el fondo, vamos a ir con la llamada guarnición aromática. ¿Qué es una guarnición aromática? Es esto, un conjunto de verduritas que dan aroma. Tenemos cebolla, tenemos morrón colorado y verde, todo cortado de una manera, pero impecable. Realmente lo felicito y le agradezco, señor Pomboño. Lo pongo toda la mañana con Mecho y picando, picando, picando. Desde las seis. Desde las seis de la mañana, pica, pica, bajada de cordón. Bueno, no tanto. Importante es que todas esas verduritas estén cortadas chiquititas. Entonces, fue la cebolla, fue el morrón colorado, fue el morrón verde. Podría y debería ir ajo, si querés. Es el momento de incorporarlo. Podría y debería ir cebolla de verdeo, la parte blanca. Es el momento de incorporarlo. Primero, entonces, dorás bien la carne. Acto seguido, incorporás la guarnición aromática. Entonces, todo esto ahora necesita el tercer paso. ¿Cuál es? Condimento. Entonces, básicamente, esto ahora lo que necesita es un poquito de sal. Tened cuidado con la cantidad. Este es el momento. Algo de pimienta, si se te antoja, si te place. Y ahora viene la parte especiada. Entonces, vos que vivís en una comunidad, en una familia o con amigos, si vos vivís solo, ya sabés lo que te gusta o no te gusta. Ahora, ¿por qué? Porque estas especias son muy protagonistas. Entonces, a mí me gusta mucho el estofado, el guiso o pastel de papa y carne. Me gusta con comino. Pero, de repente, a mi hija no le gusta el comino. Entonces, no sea maldito. No le pongas comino para comértelo vos solo. Mucha gente no le gusta, es verdad. Si no te gusta el comino... ¡No! Pero como hoy no está Meli, le vas a poner. Claro, es muy protagonista. Entonces, algo de picante tiene que tener de la mano de un ají molido. Y lo hago picantito. Que tenga carácter. Eso es lo que te invito a hacer en la cocina. Ponele condimento. Que no se hace más o menos. Le pones condimento, va a estar realmente rico. Ahora, algo de comino. Poquita cantidad, porque es muy protagonista. Y después, pimentón. Pimentón no hay ningún problema. Y sí, suena el chaqueño para ver. Sí. Que ponías comino en el estofado. Mezclamos todo y ya invadió, invadió, invadió. ¿Qué invadió? El aroma, esa mezcla, esa cosa que me remonta. Ay, qué rico que es el comino. Es fantástico. Bueno, esto ya casi lo tenemos. No, ya lo tenemos en cuanto a los pasos. Ahora lo que le está faltando es tiempo de cocción. Porque si bien la carne la cortamos chiquita, esto de punta a punta te va a llevar aproximadamente, por lo menos, una media hora de cocción. Entonces, puestos los condimentos, que fue el pimentón, que no es para nada picante, el ají molido, que sí es picante, y el comino, que es protagónico, ahora seguimos con los condimentos mientras esto se va cocinando. Y la idea es que la carne quede tiernita, tiernita, tiernita. ¿Qué tenemos por aquí, Bomboño? Un poquito de pasa de uva. ¿Esto qué? Eso es caldo de carne. Caldo de carne. Y... Acá viene... Aceituna. Acá viene también una discusión. Fijate. Aceituna y o pasa de uva. Hay gente que le pongo aceituna y, bueno, me tengo que ir. No me saluda más. No, todo, todo. Ponele todo. No le gusta la aceituna, no le pongas aceituna. Ah, pero le puedo poner pasa de uva. ¡No! ¡Ponele todo! ¡No! ¡No! Bueno. Por eso te decía, pregúntale a la gente a la que le vas a dar de comer. Las aceitunas, obviamente descarozadas, del color que sean, pero descarozadas. Y las pasas de uva, que por ahí te quedaron de Navidad, y dejarlas un poquito en remojo, en agua, básicamente, para que no sean tan duritas. Pero ahora se estarán hidratando. Y no sé... ¡Qué lindo que suena la Delio! ¡La Delio Valdés! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Aquí no la sabe! ¡Gómez Rinaldi! Esta chica que canta, cantaba en bandana. ¿Esta niña? ¡Me encanta! ¡Ay, me encanta! ¡Claro! La chica colombiana es... ¡Exactamente! ¡Yvonne! 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 Es la primera voz de... ¡La rompa! De la Delio Valdés. ¡No sé! ¡Mirá! ¡Una emoción fantástica! ¡Qué conozco! ¡Es lindo, lindo, lindo! ¡Me encanta! ¡Maya la sabe toda! Toda. Esto, entonces, a pedido del público o no pedido del público, las aceitunas y o las... las pastas de uva, acá el señor Pomponio me da esta jarrita con un poquito de caldo. Yo le podría poner un chorro de vino tinto o de vino blanco o agua de la canilla o un poco de caldo porque es una situación que tiene que quedar jugosa. Y en ese jugo en ese caldo o agua o vino se va a terminar de cocinar y tiernizar el roast beef y se va a conjugar bien el aroma y el sabor. Como para terminar le ponemos cebolla de verde o la parte verde que se lo podés poner al final y fuera de la cocción y si querés un poquito de perejil. A partir de este momento indicaríamos con la anuencia de Barry White en esta mañana siendo las 11.42 No, es Lenny, Lenny. Lenny. Ah, no, es Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. Perdón. ¿Por qué cuando uno dice Lenny Kravitz la mayoría de la gente dice wow, wow, tan bueno está el tipo ese? Espectacular. Tiene casi 60 años y está divino. ¿60? ¿Tiene? Tiene 5 años. Tiene mi edad. Se le cae la baba a Maya. 58 años, síganlo en Instagram porque es una bomba atómica, Lenny Kravitz. ¿Cómo te gusta? Facha, facha. Yo me quedo con el otro, con el morocho. Con Barry. Con Barry White. Ay, bueno, también. Quiero suyo, pero es otra cosa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Luján? ¿Las? Ah, las botas. Mirá esto, Cala. ¿Qué pasó? Las botas, Cala. Excelente, excelente. Imponiendo moda. ¿Me bancás en esto? ¿Me bancás en esto o no? Por supuesto que te mando. No me levanté dormida, pero para cambiar un poco como tenemos Fucsia y Cameron. A mí me parece perfecto. A mí también, me encanta. Ahí ve, una de cada. La que se anima, se anima y la que no. Vostré el videógrafo, ahí está. Mirá, ahí está, una de cada. Uno de cada culo. Sí, señor. Muy bueno. Es exactamente el mismo modelo en otro mundo. No, no, no. Te queda bárbaro, Maya. Sí, muy lindo. Oboño, mañana vos, un zapato negro y otro blanco. Tengo uno rojo. Así. Va bien, ¿eh? Sí, no, queda muy bien. ¿Qué le vas a explicar de moda, Maya Chacra? No, no, obviamente. Una cosa que se la sabe todo. Impone, ¿eh? Mañana todas así vas a ver. Fíjate el aroma que hay acá. Esto es espectacular, ¿eh? Muchas gracias, Susana de Lomas de Zamora. Sí, no será demasiado, no. No, qué genio ni genio. Un beso muy grande, ¿eh? Un beso muy grande, ¿eh? Un beso riquísimo. Susi, a todos Lomas de Zamora, a Zona Sur, a todo el mundo. A Sarandín. Gracias por... Mirá, hace una cosa. Instagram. ¿Cuáles son las redes que no se puede comunicar? Claro, señor, lo puede hacer en Instagram, en QM-C9, o en Facebook, en Que Mañana. Y si no, bueno, ya saben, de paso les cuento que cualquier duda que tengan de la receta, del procedimiento o ingredientes, lo pueden hacer en el 9.com.ar y buscan la solapa de Que Mañana con Cali y tienen todo. Toda la receta. Cuando digo todo es todo. Todo, 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 todo el procedimiento, ¿no? Porque yo te la voy contando, te repito varias veces y a propósito, pero me gusta el chichoneo. Y entonces por ahí, Mabel no la entiende. Bueno, cuando termina el programa ahí tiene colgada la receta como corresponde. Y a través del Instagram usted se mete y critique. A mí no me gusta el coso, ¿por qué no le puso tal otra? Me parece que se le quemó. Ay, bueno, bienvenido. Siempre que haya buena onda, bienvenida. Y a la gilada, Mika. Así es. Bueno, entonces, ¿vió? Porque hoy en día están los haters. Sí, hay ahí todo. Los haters son los guapitos del teclado. No quiero tener un hater mano a mano, ¿sabes cuánta porra le doy? Pero no, como están en el anonimato, se exceden y critican y hablan estupideces. Y la verdad que es que se cree que uno es un gil que hace 37 años me estoy quemando la panza para escuchar a un hater. Por favor, por favor. Bueno, querido, esto ya casi está. Entonces, como te decía, a partir del momento que le pones el último ingrediente, que puede ser el perejil, la cebollita, la parte verde, la cebolla de verdeo, a partir de cuando le pones los ingredientes, calcula unos 15 o 20 minutos más de cocción con un fuego un poquito más bajo y preferentemente tapado para que se genere una atmósfera de humedad y termine de darle la redondeada al gusto, al sabor y que quede pipí, cucú. Vamos a bajar un poco el fuego, don Pompi. Aquí. Y en esta otra cacerola hay leche caliente. ¿Para qué? Mucha leche. Mucho. Sí. Para hidratar un poco un puré. Agarrás unas papas. Hay varias maneras, ¿eh? Yo te digo, la más quizás eficiente y efectiva, lavas las papas, las pelás, las cortás en cubitos y las pones a hervir. Con agua, con sal. Pum. Cuando están tiernas, las escurrís y las pelás. Ah, no, yo las hago enteras en el horno y después las pelo. Anda a pelar una papa caliente. ¡Bergoglio! No, 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 no. Entonces, cuando las pisaste, porque ese es el concepto de un puré, es una estructura rota, pisada. Ahí lo vamos a condimentar. Entonces, tenemos leche caliente, vamos poniendo esa papa simplemente cocida en agua con sal. Le doy con todo, Navia. ¿Nah, bueno? Sí, 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 va todo. Vamos con todo. Con esta cuchara, empiezo a romper un poco el puré, porque lo hicimos antes y entonces está con una especie de yeso. Cuando va tomando y absorbiendo la leche, se va hidratando y va quedando cremoso y hermoso. Cuando movilizás, vas incorporando así la leche y seguramente en un ratito, en unos segunditos, le vamos a sumar mantequita. Mantequita, y le vamos a dar con un cucharón, perdón, con un batidor, esa. ¿Me ponen la manteca? ¿Ponbo tiene que ponerla? Como para que quede un lindo... ¡Famutante, ¿no? Sí, ponele. Sí, sí. Tiene que llevar manteca al puré. Ponele por lo menos un 100 gramos. Bueno, ya, veis que... Bueno, yo me... ¿Qué va a pasar con la manteca que está cortada en cubitos fríos? Se va a emulsionar con el almidón de la papa que te dije y va a quedar esto realmente cremoso, precioso. Ahora, al puré también lo podemos especiar. Al puré le podés poner azafrán, le podés poner... Comino no, porque ya tiene la carne, pero le podés poner pimentón. ¿No es moscada, Cala? Exactamente. Me encanta, amigo, no es moscada. ¿No es moscada por ahí? No es moscada, claro. Vamos a poner un poquitito a pedido de Barbie. Muy bien. Un toquecito de nuez moscada, que también es muy invasiva, la nuez moscada. ¿Y qué más? Nada más. No, le quiero poner perejil. Yo veo el perejil. Me gusta. Hacemelo verde. Bañámelo con perejil. Dale, entrale con bronca para que quede un puré del increíble hall. Bien perdonada. No andemos con vueltas, que le pongo un poquitito. No, ponele con todo. Ponele carácter, energía. Gracias, Susana de Caballito. Un beso. Muchísimas gracias. Te mando un besito muy grande. Bueno, le damos así. La manteca se funde, se emulsiona con el almidón de la papa. Y el verde empieza a tenir la papa. Y queda espectacular. Y entonces ya lo tenemos. Vamos a ir con la parte que más me gusta, que es el final. El Armando Manzanero. Molde. Lindo molde. Al molde le vamos a poner primero la capa de carne y después la capa de puré. Y lo vamos a mandar al horno. Seguramente al puré le podemos poner más de huevo también para que quede más. Así. Y de esa manera entonces, Armando Manzanero. Uy, esto está bárbaro. ¡Ay, Dios mío! Fijate como chorria. El juguito ese. Ese juguito es fantástico. Para un pancito. Sí, Armando. Lo bien que la pasamos la otra vez. ¿Abajo no le ponés puré y calá? Mirá. Entonces lo agarro yo. Si querés la saco la carne y le pongo... No, por favor. Era una duda nomás. Y haces como un sanguchito. Claro. Abajo y... Claro. Yo le hago una camita de puré. Pero mirá qué picarona. Le hace una camita de puré de papa. Claro. Es una muy buena opción porque esa primer capa de, como bien decís, de puré chiquita, va a absorber todos los jugos. Es una muy buena opción. Claro que sí. Qué pinta, ¿eh? Qué pinta, pajarito. Ah, extrañar. Qué lindo. Sí, le pongo todo con boña. Sí. Voy pisoteando, pisoneando un poco. Una alternativa, en lugar de hacer un puré de papas especiado, que en este caso te reitero, con papas que fueron pisadas nada más, que las cocinamos con agua, con sal, y cuando están tiernas se pisan, le agregamos una tonelada y media de manteca, una buena cantidad de leche, sal, pimienta, a pedido de Barbie, y porque nos encanta, nuez moscada, y después mucho, mucho, mucho perejil. Pero, de repente, podría ser orégano, podría ser romero, podría ser albahaca, es a gusto del consumidor. Son distintas ideas. Así cuando están más o menos en caliente, bastante caliente. ¡Eh, DJ! ¡Mándale cuete! Bueno, bueno. Este, me perdí lo que iba a decir. Seguro de verdad. Me cambiaron la música y me sacaron la... Bueno, voy con todo esto así, así, ahí, todo, todo, todito y todo. Sí, todo, todo. Con el jugo, todo, con el juguito, sí. Usted meta en el juguito, que en el juguito hay mucho sabor, mi reina. No lo va a dejar afuera, por favor. No quiero que quede nada, todo adentro, nada afuera. Esto ahí. Y le hacemos una alisadita. Y le mando un beso muy grande a don Pablito de Entre Ríos, que se toma la molestia de escribirnos. A todos y cada uno, que se toma la molestia de escribirnos, de marcarnos un poco el camino, de pedir recetas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aplasto, aplasto para comprimir. Ahí. Ya no quiero aplastar más. Ah, lo que te quería decir. Que aparte de ese puré, podés hacerlo con un puré de carabaza, con un puré de remolacha. Vos podés hacer con puré de batata. Con puré de batata dulce. De cabuta. ¿De qué? De zanahoria. ¿O no? Sí, de zanahoria. Zanahoria. Zanahoria, que rico. Toda la mezcla. Me miran como si fuese algo raro de la zanahoria, chicos. Chicos, no me ha gustado. Terminenla. Huevito. Estamos preparados ya. Huevito que lo rompo afuera por la duda, a ver si hay un pajarito y me... Rinali es experto en romper. Bueno, pero hablo de esto. Hablo de esto, che. Me lo mezcla usted. Ahí está. Eso le va a dar más contextura. Y que es solamente yemas también. Pero rompelo por separado. Porque a veces el huevo no anda demasiado santo. Después de tanto laburo le ponés un huevo ahí que tenés que... No, entonces. Ahora sí. Vamos con queso. Acá. Estoy acá. Este. Este queso. La mozzarella y el queso. Pero la mozzarella se la quiero poner acá. En una capa. Mozzarella arriba de la carne. Sacá la mano, Antonio. ¿Este qué queso es? Esto es queso mozzarella. Sacá la mano, Pomponio. No, meté la mano, Pomponio. Esto es queso mozzarella que podría ser... Un queso fresco. Ok, una alternativa puede ser... ¿Cómo? ¿Alguna otra alternativa de queso? ¿Qué puede ser? El que vos quieras. Cualquiera. Pensando que pretendo un queso blando para que ahora con el calor y qué sé yo, después cuando levantes la cucharada haga el famoso piolín. Le vamos a poner huevito duro también. Perfecto. Huevo duro. ¿Viste cuando hervís un huevo? Sí. Sí, obvio. Me decís que no. ¿Cómo que no? Agarrás el huevo, lo sacás de la heladera, lo ponés en un recipiente con agua fría de la canilla, un poquito de sal gruesa y lo ponés en la hornalla. Cuando rompe el hervor, a partir que rompa el hervor, son 8 barra 9 minutos de hervor. Ahí lo sacás y lo pelás. Y ahí tenés el huevo duro, el huevo duro. Huevo duro que puede ir, como en este caso, rayadito, ¿eh? O si no, pisado con el tenedor. Y queda realmente muy bueno. ¿Desde Mendoza nos escriben? ¿Qué dices? Ahí empezaron la clase también en Mendoza. Hola, Carla, sos un grande, muy rica. Tu receta saludos para todos desde Mendoza. Gracias, Lucas. Qué grande, querido. Un beso grandote, grandote. Vamos con el purecito por arriba. A ver. Fíjate cómo queda. Ay, qué rico. Puré que está súper cremoso. Qué rico. Que si recién te enganchás y lo ves verdolaga, no es que le era una papa brotada, mi amor. Es que le pusimos una muy buena cantidad de perejil, ¿eh? Y esto necesita un horno. Un horno volador para gratinarlo, para que quede una superficie bien doradita y atractiva. Cuánto más atractiva es si va a la mesa con el, ¿cómo se llama? Con el puré bien doradín. Qué rico. Ahí. Ese puré se ve muy tentador, ¿eh? Ese puré siempre me gusta el puré de papa. Pero tiene cositas. Me gusta. Tiene amenities. Amélices. Amélices. Entonces, señor Bomboño, lo lleva al horno. Sí, cómo no. Le dice a Mechi, a Mechi, a Mechi que lo lleve al horno. ¿Cuánto tiempo, Cala? Cala no estaba atento. ¿Cuánto tiempo y a qué temperatura el horno? El horno ponelo a las chapas. Ah, con todo. Un nivel al palo. Prendido con anticipación. O sea, no, que lo prendo y lo pongo. ¿Cuánto? ¿15? A veces pasa que lo pongo y después lo prendo. No. Cada horno es un mundo. Vos sabrás bien si es picante el horno, quiere decir que levanta temperatura rápido. O si es perezoso, ¿viste? Es una cosa así. Es un tranqui, claro. Va subiendo la cuesta del obispo despacito, en un día 600. No, entonces, vos ya sabés, el asunto es que el horno esté fuerte, fuerte, fuerte. ¿Y cuánto tiempo? Y esto serán unos 10, 15 minutos para que toda la superficie... Ah, qué doradita. ¿Y cuánto lo veas doradito? Absolutamente dorada. Y lo vamos a poner en un plato, en un platito. Dale, Nahuel, queremos comer. ¿Qué quiere? ¿Una porción? Así, a la cuchara, por favor. ¿O podemos cortarlo? Vamos a cortar everything. Sí, al ladito, dale. Ahí está, alta. Esa porción es ideal, Cala. Sí. No, pero la voy a cortar al medio, Daniel. Sí, obvio, Cala, no me voy a comer todo esto. Es un montón, me parece. Sí, pero Daniel, en... Sí. Esto, la verdad, con un kilo de carne, pero puede ser un flor de pastel, ¿eh? ¿Qué, la van de un kilo? Acá puede sacar. Depende, señora. ¿Qué? Depende. Si yo soy yo, que soy de buen comer, esto sería una porción. Dos. Y esto va para tres. Pero si no, con las seis. Perfectamente, ¿eh? Lo voy a cortar acá. Sí, eso para nosotros está bien, Cala. A ver, se va a romper en cuatro, catorce mil pedazos. Esa es la peor parte, ¿no, Cala? La primera porción es la más difícil, después sale todo. ¡Ojo, Daniel! Ahí está. Ahí está. Me trae otro platito, porque esto tengo que quedar en la primera porción, si lo voy a poner. Cuidado con la fuente, no te quemes, Cala. Sí, cuidado. El vapor, nadie se va. Ahora te voy a poner a gozar. Se cocina de verdad. Mucha gente dice, oh, pero se cocina de ganado, si voy a llamar a roticería. Mira, el humito. ¿Romerito? ¿Romerito. ¿Tiene otro? Con bonito. Hay muchos anotados, tenemos anotados, ¿no? A ver, 58, Cala. Profinas y colmas. Dejé bien. Yo digo, toda esta parte que quedó, también la junto. Es más rico, lo quemadito, lo más rico. La parte quemadito. No, pues si no me eché, va a engordar. Oh, me encantó. Me encantó. ¿Verdad? Ay, mirá, te lo he visto. ¿Quiere otro más? Otro más. ¡Nelson! Bravo, Nelson. Te sigo uno, Nelson. Gracias.